Nos encontramos en esta mañana en el vacunatorio, donde están las chicas, las coordinadoras, siempre acá al pie del cañón, que bueno, y en este caso no es la excepción. ¿Llegaron cuántas vacunas, Vale? Buen día. Llegaron 600 dosis de la Covici, la AstraZeneca, para mayores de 60 años. Bueno, esto es importante. ¿Es para mayores de 60 años? ¿Esto también es con turnos? ¿Es para una primera dosis? Sí, sí. Como siempre, a medida que nos ingresan las dosis, nos van habilitando la turnera. En este momento ya estamos llamando a todos los turnos del día de mañana. De todas maneras, nosotros lo hacemos como un refuerzo, pero tengan en cuenta de chequear la página, que la página es muy fácil, yo lo recuerdo una vez más, que es con el número de documento, ingresan al portal de ciudadanía, ingresan por el Registro Nacional de las Personas con el número de documento y número de trámite del documento, que está abajo, en chiquitito, en el DNI. Ingresan a su usuario y ahí ya pueden chequear el turno, si les fue asignado, qué día, qué horario y en qué lugar, que en este caso va a ser en el CEF. Así que ya estamos reforzando igual con los llamaditos. Nosotros reciban, atiendan los teléfonos, por favor, número de capital, teléfonos privados o número desconocido, que no tengan agendados. Y volvemos a repetir, nosotros solamente informamos del turno. O hacemos una corroboración de datos, nombre, apellido, DNI. No preguntamos absolutamente ningún otro dato personal y solamente informamos del turno. O de algún familiar, porque por ahí muchas veces los teléfonos son de algún familiar. Entonces, si preguntamos por algún familiar, usted es familiar de... Esa pregunta también la podemos llegar a hacer. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque uno siempre tiene miedo de atender los teléfonos que no conoce. Ahora, ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de ya tener su turnito y llegar hasta aquí? Sí. Primero, como son una población de riesgo que por ahí tiene dificultad la movilidad, siempre decimos que pueden venir con un acompañante, un cuidador, que lógicamente ni tanto la persona que tiene el turno ni el cuidador esté aislado o tenga posibilidad de presentar síntomas. En ese caso, cuando nosotros los llamamos, nos avisan y se le reprogramará el turno. O si se vacunaron de la gripe, tienen que esperar 15 días para recibir la vacuna. ¿Están aislados? Lo mismo. Nosotros cuando llamamos, porque nos ha pasado, lo anotamos en las turneras cuando las imprimimos y después se le reprogramará el turno. Pero que no asistan y que, por favor, cuando las administrativas le hagan el checklist, que es una serie de preguntas, digan la verdad, porque lamentablemente nos pasó de que alguien mintió y estaba aislado y después nos enteramos y se expone una situación de riesgo con posibilidad de que haya un contagio masivo, más allá de que tenemos las medidas de bioseguridad y el barbijo todo el tiempo. Sugerirles a las personas que, por favor, aquellas que realmente no tienen posibilidad de movilizarse, van a ser vacunadas en el auto. Aquellas personas que tienen internación domiciliaria, si el familiar lo puede traer, sería buenísimo. Nosotros no vacunamos en domicilio. Y sí le pedimos a las personas que vengan con barbijo, con DNI, 15 minutos antes del turno, no una hora antes, para evitar el flujo de personas y los asinamientos y poder así brindar la mayor bioseguridad en el CEF. Bueno, obviamente siempre la llegada de vacunas es un alivio, es una alegría, es una buena noticia, pero bueno, también hablábamos hoy más temprano con el Intendente y hablaba, ¿no?, del aumento de casos. Así que, bueno, esto obviamente es muy importante. Sí, sí, sobre todo porque, digamos, no solo estamos en situaciones como la que hemos vivido, en que personas que están aisladas se han presentado, no solamente se está exponiendo, bueno, está exponiendo su salud, porque por algo uno el Comité Sanitario recomienda, no solamente para no seguir la ola de contagios, sino para un control y cuidado de cada uno. Se está exponiendo él, está exponiendo a todo el personal que trabaja acá, está exponiendo su responsabilidad civil, eso no nos tenemos que olvidar, que es obligatorio el aislamiento, con lo cual cualquier persona lo podría denunciar si el incumplimiento de ese aislamiento se está llevando a cabo. Entonces, seamos responsables, cuidemos, cuidemos, cuídennos, les pedimos por favor, porque nosotros estamos acá trabajando, obviamente en riesgo, porque estamos cuidados al máximo, tenemos todas las medidas de seguridad, pero si nos exponen así, corremos riesgo de hacer un contagio masivo en la posta y la posta va a tener que parar de vacunar y eso va a hacerse una muy mala noticia. Entonces, les pedimos que nos cuiden también a nosotros, que nos traten con amor, que tengamos paciencia, que nos tengan paciencia, que los días que estamos vacunando, la tarea de la gestión de la información, de consultar por el estado de turno, de que la inscripción nos lleva más tiempo que lo habitual, porque estamos todos abocados a la vacunación. Con lo cual, hoy sugeríamos a la mañana, que les proponemos que si tienen alguna duda o consulta y no tienen tiempo de espera, que esperen al lunes, que ya dejamos de vacunar, estos días vamos a estar jueves, viernes, sábado, así que el lunes vuelvan, que ya vamos a estar más tranquilos y abocados a la tarea más administrativa. Chicas, muchísimas gracias. Y las dejo porque sabemos que siempre están como muy, muy ocupadas. Voy a aclarar algo, Eli. Las personas 18-59 de riesgo que puede llegar a venir a las turneras, porque nosotras no lo sabemos hasta que no recibimos las dosis, hacemos el acuse, recibo las vacunas y nos liberan las turneras. Si no traen el certificado actualizado por el médico o el especialista, se les explica que es algo legal, que la persona hace una declaración jurada, que es consciente de que está certificando que tiene una patología de riesgo, que es la que puso previamente al inscribirse. Aclaramos eso porque después cuando llegan muchos informan que no sabían de ese requisito, entonces sí llega a pasar para que estemos al tanto. Los mayores de 60 no, porque como sabemos siempre son considerados población de riesgo, como la vacunación antigripal o la neumonía, siempre ellos no tienen que traer un certificado. Algunos traen, si tienen algún tratamiento previo o alguna patología y a veces te la traen igual, se las recibimos, pero aclarar eso.